...de la presencia de mi hermano, que menos da, sobre todo en esta altura, ¿verdad? Sí señor, pues el ambiente y el sabor de la voz de perrona de mi compadre Ulises y hoy en este programa pasamos a iniciar con este spot Llega algo grande, para gente grande Este 9 de noviembre de 2013 El día, la hora ha llegado El cápter está completo, en el Perú de mis amores En el Perú de mis amores Jardines de Morelos, sección Montes B Y la calle Ancha, celebrando como cada año El 14 aniversario de las monas que se paran solas Alquiladora Casa Lombón Y el cuarto aniversario de la organización Nazarillos con el Diablo Regresa una vez más, el Rey de Reyes Llamón Rojo, sonido La Changa La Changa Además el chapadrito del sabor Sonido Rumba Caliente La idea es Lucio Zárate Y un gran mano a mano Con las rebeliundas máquinas Sonido Siboney La máquina destructora Y la máquina de la salsa Desde el barrio Bravo de Tepito Sonido Pancho La máquina de la salsa Sonido Pancho Jorge y Chucho González Los cuadro totalmente con audio Y en cabina el original de Ciudad Mesa Familia Certuche Sonido La Habana Ritmo, ritmo, ritmo La Habana Oye, ¿pero qué son? Una fantasía hecha realidad Desde esta palabra Sonido Enigma By Cooper Sonido Enigma Impresionante Día 9 de noviembre La presencia Con las lonas que separan solas Hay a Candidas de Morelos Vamos a iniciar ese segmento Nos acompañan, nos acompaña Creo que sí Qué bueno que está presente El mío es perfecto Ahí nos acompañan Las hermanas guapas La chica De los ojos bonitos Mi compadre La chica De los muebles De oro carne y preciosa Y es mi la chica Hasta intentar Su famoso Tarsito Allí está presente Claro que sí El famoso Jano De la Ixtapalapa Nos está acompañando La gente del campamento 12 de octubre Salido Pancho Ya de la Buenos Aires Y su esposa blanca Claro que sí Un agradecimiento social Al sonido al nexus Ya que hoy Estamos a la carta En su equipo de audio Hoy más o menos A las profesiones De Parque Pistola Que ha organizado este baile Sonido de la justicia Hoy está presente Claro que sí Yo le doy bienvenido A toda la banda De la muralla Rumberos de corazón Toda la semana Con el rumbe caliente Claro que sí Ahí estuvieron en el Peñón Estuvimos el secato El 15 de septiembre En la última hora Un chingo de plomazos Sonido de trigo El canelito gris Está presente Claro que sí Bienvenidos buenas noches Vamos a iniciar Hoy nos acompaña Mi alcada Sí señor Reynita Vargas Un sonido especial Mi compadre El Fer Los tres chiflados Sánchez Pistolas Sí nos acompaña Tony Vega En su club Juventud de Barrio Sé mi lindo compadre La pijombo Está presente El yo-yo Sonido Cácer Y vamos a toda la gente Que estamos viendo ya El famoso mocho sonorámico Hoy nos acompaña Yuka Hoy está presente Roger Y la morena del fuego Para la buena rumbera Esposa de mi gran amigo Alexis ¿Cómo no? Vosotros hacéis el concepto Llamado pain Y sacado los chingillos Pues se va a recibir su fono Oh yeah La cruzola Siente Vamos a iniciar, bienvenidos, vamos a iniciar, buenas noches, para los picos de la morrana que están presentes, el famoso Barca, quiero saludar al famoso Mumro de la 8, que nos acompaña, y nos acompañan con el proyecto de la morrana que está en la morrana que está en la morrana que está en la morrana. El primer tema sabroso que le vamos a dedicar a toda la banda bailadora, claro que hace en este programa, es para que la gente ya comience a jugar el cuerpo sabroso, una grabación al estilo del señor Chico Acosta, claro que sí, una grabación al estilo del rico que se llama Calizón, y se lo vamos a enviar a usted para que comience a bailar, el tema nos dice para mi nina, de la progresista que ya nos acompaña, hoy sí yo, y se está presente, hoy ni más o menos, le damos un saludo, y comenzamos de esta manera. Vamos a iniciar con la salsa de la montaña, sí señor. Invita a su gran aniversario, en la zapata vela, yurito, y pan, juventud latina y el negro, cielo de tambores en guiche, vamos suave, vamos suave, y como dicen, para Luis y Xochitl, organización la idea, para mi compadre estelares de la salsa. Vamos a iniciar a bailar, y dice, sabroso, ya nos acompaña el rato de Santanita, la maestra más guapa, sí señor, la Timson, la abogada, y su amiga, Elvia, vamos a gozarla suave, llegó el nuevo sol, Elvia, Celsen, la abogada, Celsa, el club nuevo sol, ya nos acompaña Ciudad Neza, mira, ahí nos acompaña, sí señor, venga, dale calavera, tropelia, me mandó un besote, pero me agaché y le cayó, al sonido nexo, a tiro porque viene con su esposa, eh, abros, hoy iniciamos abroso por el lugo, para Marcos y Carlos Arapamela, para los ojos rojos con la sagradísima, sí, dale sabor, para discos del negro, oye que es sabroso, comenzamos con algo suavecito que se llama la montaña, para ver o ala en Oscar para Oliver, para sonido latin combo, oye que es sabroso, eh, ya nos acompaña, ¿qué? Llegó mi gente de la Grícola Oriental, para el pollo de la L, la Ramo Ciudad siempre en la rumba cachota, ¡Venga caballito, venga ese sabor y como dice para iniciar, para sonido dan y discote, pasión caribeña, llegaron los compadres del sabor, llegaron disejados las estrellas de la rumba y el llor, ese tierno rumbero, para el piña, y querido de sonido Netflix, llegó dejado el yo-yo, ellos acompañan la banda sin hígado, ese pico de esa cancha, para rata monkey siempre con la rumba cachota, oye siempre queda pena, esa cancha, nos tomamos un textilito, ¿no? ¡Oye! ¡Ay, dedícalo para el loco y el Pepe! ¡Pepe Barbas! ¡Papá Nino, Dini para el flauta, Sara Pablo para Brian y el George! ¡Capamento 2 Octubre! ¡Llegó! ¡Tal vez la montaña más que sí! ¡Mi comadre, la princesa Leo! ¡Hola, hola, hola, Leo! ¡Bienvenidos a Bailar Rumba Caliente! ¡Ulises Monroy! ¡David Alvaro! ¡Sonido Conde! ¡Todos en el audio de mi gran amigo Alexis! ¡Anexis! ¡Oye, qué sabroso! ¡Ya nos acompaña Chucky Chino! ¡La gente de Apatlaco y la bandota de la 425! ¡Ellos son rumberos de corazón! ¡Rumba Caliente! ¡Dedícalo sabroso para mi compadre! ¡Sonido Guarapera! ¡Oye, en especial se lo vamos a dedicar al sonido La Ronca! ¡Ándale Miguel Alfaro! ¡Le puse la vida a mi compadre! ¡Para el famoso Chindito! ¡Para bien pequeño y la muralla! ¡Para el famoso Chayel! ¡Y sacados la muralla rumbina! ¡Llegó el concepto llamado Pai! ¡Así iniciamos y las chicas guapas! ¡Nos acompaña, sí señor! ¡Echela Montiel! ¡Para acá y de parte de sonido La Ronca y Combo! ¡Colonia Doctores! ¡Ya nos acompaña en el CPF! ¡Llegaron las monjas zapatlacos! ¡Llegaron las monjas zapatlacos! ¡Discos piratas récords! ¡La pinilla de la progresista! ¡Mucho sabor, eh! ¡Para el sabato y la dinastía mondial! ¡Ya nos acompaña aquí! ¡Que venga el sabor! ¡Para mis sacados los chinguillas al bocho sonorámico! ¡Y vuelve otra vez! ¡Piamar otra vez! ¡Vaya, pero qué sabroso! ¡Ya nos acompaña en ojitos en Cachuchas y en Jason! ¡Ellos son puras tacuas! ¡Para el jefe de jefes! ¡Toto y todo tu amor! ¡Vamos a empezar a bailar sabroso! ¡Para Pachito Pinzola! ¡Oye, qué rico! ¡Venga sabroso para Solecita! ¡Y la rabiosita! ¡Es la montaña más grande! ¡Esta noche! ¡Sí le toca! ¡Es la montaña más grande! ¡Ajá! ¡Es tu amor! ¡Vaya, no es el saldínculo para Edu y Cori! ¡Ahora comenzamos el sabor de la rumba! ¡Y los rumbaditos! ¡Repítelo otra vez! ¡Para los Jorapay! ¡Para Estrellita y Pamelita! ¡Juventud de barrio, sí señor! ¡Venga, comenzamos el sabor! ¡Y cómo dice! ¡Llegó la rumba! ¡A la campa 2 de octubre! ¡Bueno, caballito! ¡El famoso Bonafáix y los guachitas! ¡Anda caballito! ¡Llegaron mil cejados la bandota de la calcilla! ¡Vámonos rico! ¡Qué capaz sabroso chimichí! la grabación para iniciar